Pues a ver, hoy precisamente han salido los datos del último trimestre y podemos decir que es un mercado bastante sano, ha acabado con un poco menos de operaciones, pero venimos de un año 21 y 22 pospandemia que fueron excepcionalmente buenos. Entonces el año 23 ha sido normal, alto en número de transacciones, el precio también ligeramente a la baja, la obra nueva ha crecido más que la segunda mano, pero podemos decir que es un mercado bastante sano y con precios bastante estables. Bueno, pensamos que van a estar más o menos en la línea de consolidación, estamos como una especie de aterrizaje suave, después de haber llegado a un pico, después del 2014 hasta el 2022, y ahora estamos como una especie de consolidación, entonces pensamos que el número de transacciones serán parecidas, los precios tampoco, para decir que se muevan es más o menos 5% y no creemos que estén en esa banda. Lo que sí que tiene más afección es la obra nueva, porque el coste de los materiales y la mano obra, aunque ha bajado relativamente, se mantienen altos, entonces eso sí que se está convirtiendo en un activo casi más de lujo que de normal. Sí, a ver, las viviendas llevan su marcha en el sentido estable y con número de transacciones, pero la verdad es que en Zaragoza Capital, por ejemplo, echamos de menos una legislación más permisiva para el cambio de uso en los locales, y luego en el tema de solo industria, esto, pues influye mucho la logística. Todavía desde la crisis del 2008 todavía hay mucho polígono con muchísima nave, no hay muchas transacciones y los locales, pues lo mismo, hay una, como dijéramos, tendencia a ir hacia las grandes superficies y ahora vuelve a caer en algún servicio, a tener locales en planta calle, pero no es un número, como dijéramos, estable de ese mercado. Pues muchas, muchas. En el estudio que acaba de enseñar Luis Fabra, de la universidad, viene a decir que el precio del metro cuadrado de alquiler está en alrededor de 9 euros el metro cuadrado, es decir, que una vivienda de 100 metros valdría de promedio 900 euros, mientras que Íñigo de Ibercaja ha comentado que la hipoteca media está en alrededor de 660 euros, es decir, que la presión para alquilar cada vez es más fuerte con respecto a la renta disponible. Ahora bien, todo el mundo no puede acceder a la compra y viene también influenciado por la escasez de oferta en alquiler. La ley de vivienda ha afectado a que los propietarios tengan más miedo a alquilarlo y por mucho que quieran controlar los precios no lo están consiguiendo, todo lo contrario, se están subiendo. Estamos en máximos históricos en la comunidad cuando el precio del metro cuadrado de venta está como a un 30% de los máximos del 2008.